Mira, mira lo que estamos aquí viendo Silva, son, esos son cisnes, hay ganso, bueno también hay goleros, chulos, como le dicen acá en Venezuela, zamuro, hay iguanas, tortugas, 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 ellas muerden, ellas muerden, son los tigres Silva, vamos a buscar los tigres, estamos explorando Silva. Hey Silva, bienvenidos a un nuevo episodio del reportero Silva Mostrón, seguimos en Caracas, Venezuela y estamos en el Parque Francisco de Miranda, Silva, un parque donde las familias pueden venir, disfrutar, sentarse, relajarse y ver muchas cosas que tiene este parque. ¿Por dónde vamos, Yuyo? Estamos terminando por Antamida, vamos para el Parque del Este. Para el Parque del Este, un zoológico. Sí. Estamos aquí en el Parque de Cristal. Silva, otro dato adicional que les voy a dejar es que este parque es totalmente gratis, gratis. Tú puedes venir, bueno, con tus seres queridos, con tus familiares, con tu yal, con tu chica y disfrutar de este parque. Mira, mira lo que estamos aquí viendo, Silva. Son, esos son cisnes, son gansos, gansos. Hay gansos, bueno, también hay goleros, chulos, como le dicen acá en Venezuela, zamuro, hay iguana. Allá están, allá están los cisnes, Silva, mira, esos son canarios, son canarios. Sí, esos son canarios, los pajaritos esos. Allá están unos patos. Realmente es hermoso, es hermoso. Mira los cisnes que están allá. Pero esos cisnes son de verdad o son artificiales. Son de verdad. Ahí estamos viendo tortugas. Este parque es totalmente financiado por el gobierno de Venezuela, para que las familias puedan distraerse, apreciar lo bonito de la naturaleza, los animales, las tortugas. Hoy estamos viendo el animal prehistórico, tortugas. Ahí está, tortugas, tortugas. Ellas muerden, ellas muerden. Esa está evolucionando ahí. Mira los cisnes, tan hermosos. Continúe, buen. Allá al fondo vemos personas que están haciendo yoga. Bueno, por todo esto de la naturaleza, los vientos, los sonidos, perdón, de los animales. Todo esto te relaja. Bueno, están haciendo yoga de adelantico. Los tigres, Silva. Vamos a buscar los tigres. Bueno, si ustedes saben qué nombre tiene este animal, este ave, déjame ahí en los comentarios. Y bueno, qué clase de ave. Está hermosa, mira. Esta es otra zona de aves. Acá, no sé, ven como cóndor, como águila. Estamos explorando, Silva. Conociendo este bello parque. Donde hay aves, cocodrilos, monos. Te vamos ahí mostrando. Y si tú sabes el nombre de los animales, déjanoslo en los comentarios. Pero es realmente hermoso. Ese ave parece un cóndor. La zona de las guacamayas. La zona de las guacamayas. La zona de las guacamayas. Conociendo este bello. Tiene una zona de aves. La zona de las guacamayas. La zona de las guacamayas. Loillado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Parque zoológico. Efectivo. ¿Cómo fue la experiencia? Fue una experiencia muy... Exótica. Exótica. Fue una experiencia muy exótica, Silvia. Que estén bien.